¡Suscríbete! La tormenta es la vecina Ten cuidado que eso empieza, ya no para ¡Bim, pam, pum! ¡Apunta, dispara! Hay calor en las escuelas ¡Falla, falla! En la zarzuela, bar, na, hotel, los hospitales La gente no se calla, la gente está en la calle ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? ¡Sabor! ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo está la gente? ¡Ajá! ¡Ajá!